Balón que rebota, va para Juan Ángel Albín, pelea el facha. Balón que lo va consiguiendo, goleador, engancha el facha, la pierde el facha y falta. Hay falta, se da tiro libre. Balón por parte del equipo rojo y verde que va a ejecutar en la noche. Tenemos para la luz, enfrentando a Uruguay Montevideo, Uruguay Montevideo local en el Trócoli. Seguimos en el barrio. A última hora, desde las 20 horas, se trae la transmisión por el aire de Esprocho 90 con la previa. Pero también comentando todo lo que haya pasado. Hasta el momento en el campeonato que tiene el ascenso de Racing. Balón que termina quedando para acá, parece que Gonzalo Barreto va controlando. Gonzalo cae sobre la marca de Bruna y falta. Hay falta, tiro libre para Rampras, jugaron rápido. Sorprendieron para Capareca Facundo. Silvira puede estar el primero con el facha, el cabezazo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Rampras Junior, una vivada tremenda del equipo de Pica Piedra que jugó rápido a toda velocidad. Descargaron rápido sobre el sector izquierdo para que Silvera dibujara el centro perfecto para el facha. Diego González, el goleador Pica Piedra, el goleador de la Bahía, el goleador de Rampras. Ese que le dice al rojo y verde que tiene que estar prendido. A la ilusión todavía de conseguir el ascenso. Ese que le ha cambiado la cara a Rampras. Ese que le ha dado el maquillaje necesario para que otra vez Rampras vuelva a crecer en el campeonato. Para que el viejo Rampras intente contar a una vieja leyenda aquí en el escenario de la Bahía. El de quedarse con la victoria clásica. El de volver al fútbol de primera división. A la primera división con la ilusión siempre. A flor de cuesta del goleador del facha, Diego González. Acá en la Bahía lo gana Rampras. De la mano del 9. Rampras Junior 1-0. El fútbol es para vivos. Y vivos fue el número 10, Juan Ángel Alvín. Que apenas le hicieron la falta. Puso la pelota, levantó la cabeza y vio que aparecía Facundo Silvera sobre el sector izquierdo. Es hacia ahí donde cae la pelota y Facundo Silvera se mete al área. Sin marca alguna. Levanta al centro del segundo palo. Y en el segundo palo se logra despender el jugador pica piedra. Diego Elfacha González. Que de cabeza sorprende a Darío Dennis. Termina venciendo en ese mano a mano con el guardameta. No le dio el tiempo a Alan García para sacar la pelota porque ya estaba adentro. Y en 15 minutos, Rampla, lo gana 1-0. Y acá se viene Cerro. Atención, el toco maldenado para mí lo toca abajo. El toco maldenado para mí lo toca abajo. Para mí la penal para Cerro. Hay penal, sí. Termina cobrando. No, 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 no. Ah, para mí hay penal. Todo Cerro protesta. Todo Cerro protesta. El Cerro tiene la pelota a la mano. Bueno, el árbitro duda, charló con el línea. Acá hay dos cosas. Si hay penales rojas también para el toco. Acá, en este momento, el árbitro está charlando con el línea. Para mí hay penal y lo que reclama Cerro es la roja para el jugador Maldonado. A ver, sí. Termina cobrando el penal. Termina cobrando el penal. Tiene que ser roja para el toco. Era penal y era roja para el toco. Luis Maldonado se equivoca al árbitro. Se metió Varane en el área, solo. Rápido sacó Cerro y fue a buscar el empate. Y Maldonado lo termina tocando abajo porque llega tarde. Se debió ir. Sí, era la segunda amarilla para Maldonado. Se debió ir el toco Luis Maldonado. Bueno, termina cobrando el penal. Es que esta falta es más para Amarilla que la anterior y que la otra de Cerro. Es que, yo te dije, Antonio García se metió en un brete. Que ni el propio Antonio García sabe cómo salir. Le va a pegar a este penal al equipo de Cerro. Atención. Va a venir el fusilero Nicolás González. Va a venir el penal por parte del equipo de Cerro. Está claro que en 17 minutos Cerro tiene la posibilidad nuevamente de ponerse en el marcador. Le va a buscar el equipo de Cerro. Le va a pegar a 9. Va a venir el fusilero González. El ambiente realmente está espectacular. El ambiente está realmente estupendo. Va a venir el penal por parte del fusilero Nicolás González. Va a venir el disparo por parte del número 9. Suba el volumen de la radio que puede haber novedades. Ahora esas novedades pueden ser para el equipo de Cerro. Le va a pegar el goleador. Ahora en el arco está la pantera de Neil Freitas. Va a venir Nicolás González. Va a venir el penal por parte del equipo de Cerro. Atención. Suba el volumen de la radio que va a venir el 9. Va a venir el penal por parte del fusilero. Remate al arco. ¡Gol! 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 El fusilero. El fusilero Nicolás González. Peloto por un lado del arquero por el otro. Notable definición del número 9. Para dejarla lejos de la ilusión de Romplo de seguir arriba en el marcador. Y en un partido como estos no se puede permitir que uno de los dos reciba un golpe de nocaut tan rápido. Y Cerro reaccionó. Tras la búsqueda ahora del penal de la mano de su goleador. Si había un partido clásico de los 9 era este. El facha González había dado el primer empujón. Pero Nicolás vuelve a poner otra vez el empate. El fusilero González y el tanto para que Cerro. Aquí en la Bahía. Aquí en el Olímpico. Vuelve a poner el clásico 1-1 en 20. Partidazo. Ilusión de gol y de festejo de la mano del fusilero. Inmediata la reacción del equipo de Cerro. No lo dejó ni acomodarse a Rampla en la cancha que sacó de la mitad del campo de juego. Terminó tirando esa pelota larga donde Varán termina fabricando un penal. Penal que Nicolás, el fusilero González, tomó. Y dijo, esta no me la saca nadie. Y tomó carrera y de pierna derecha logra ejecutar con la cara interna de su botín. Meterla contra el vertical izquierdo de Adriano Freitas. Que se jugó hacia el otro palo. Pero se terminó quedando sin nada. Reacción inmediata de Cerro que logra empatar el partido frente al Picapiedra. Sport 8-90 más. Mucho más. Partidas. Si Rampla quiere el gol, lo tiene que buscar al toco abandonado. Si Rampla quiere encontrar el primero, lo tiene que buscar al toco. La pelota quita. Rampla, si no lo va a buscar en este centro, reitero, por parte de Machado. Suba el volumen en la radio que le juro que puede pasar cosas. Sea por una contra letal de Cerro que tiene sus armas para hacerlo. O porque Rampla ayer lo va a buscar por arriba. O hasta una acción monumental de Darío Deniz. Pero algo en esta va a pasar. Le va a pegar a la pelota de Gustavo Machado. En el área para cabecear el toco de Luis Maldonado. Reitero, el principal armamento rojo y verde. El hombre de referencia. El que lo puede salvar teniendo en cuenta que lo tiene muy bien para cabecear esta pelota. Mételo en el centro al área sobre el punto penal. ¡El toco! ¡Gol! 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 ¡Rampo, Juniors! El toco de Luis Maldonado pareció en el punto penal. Pero era fácil adivinar que lo iba a buscar en el zaguero goleador. A lo preclave que vino en esta segunda parte del campeonato. Para reflotar aquello que había dejado abandonado cuando se fue. Cuando Rampla no estaba ordenado. Cuando Rampla sufría de lo económico. De la mano de Bianchi ahora este Rampla es mucho más serio. Y quiere ser más serio en lo futbolístico. Y ahí vino Marcelo Suárez para darle esa mano. Y esa mano la encuentra con su zaguero goleador. Porque lo tiene un tal toco Luis Maldonado. Que siente la camiseta. Que siente el rojo y verde pica piedra. Y que desde la bahía amanece para encontrar un gol dentro del área. Un gol que era prácticamente soñado por el hincha de Rampla. Un gol que soñaron desde ayer de noche. Para venirlo a festejar a este mediodía. Hay un tal toco Maldonado. Que cuando faltan nueve en la banda guardar. Rompla Junior gana el clásico. Rampla 2-0-1. El toco. El toco salvador de la bahía. El sentido de pertenencia. El conocer los colores. El tener personalidad para ir a buscar la pelota al área de enfrente. Y meter el cabezazo que termina metiendo el toco. Incómodo. Se desprende de la marca. De espadas al arco logra conectar de cabeza. Sorprende a Darío Dennis. La pelota se clava contra el vertical derecho. Importantísimo lo del toco Maldonado. No solo para defender sino para sumarse al ataque. No tenía un nueve para el juego aéreo. Rampla Juniors. Pero lo tiene al toco Maldonado. Que otra vez pone en ventaja a su equipo. Rampla sobre la recta final del segundo tiempo. Le gana 2-1 al equipo de Cerro. Sport. 8-90 más. Mucho más. El clava teniendo Cerro. La va buscando. Dilan Andín que engancha la pisa. Andín. Andín tocó. Panón que recupera nuevamente. Rampla de cabeza. Ola que va quedando en zona defensiva. Para que aparezca Cerro. Para Emiliano Sosa. Soda con otro pelotazo. El largo luchó. Andín. Andín para el fusilero. Remate al arco. La pantina. La pantina. La pantina. Penal. 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 Penal para Cerro. Enroja el toco. Roja el toco. Luis Maldonado. Manes. Roja el toco. Se va expulsado. Maldonado. Penal para Cerro. Penal para Cerro. Que lo quiere ganar ahora. Penal para Cerro. De nuevo. Otra vez a Villano. El toco. Penal para el equipo de Cerro. Que tiene la posibilidad del empate. Bueno. Se animó Cerro por derecha. El centro era espectacular. Donde el fusilero Nicolás González. Intentaba hacer una pirueta. Una media tijera. De pierna derecha. El toco Maldonado pone la mano. No corta la trayectoria de la pelota. De todas formas el fusilero logró sacar el remate. Que Adriano Freitas atajó de gran manera. Pero que increíble las vueltas de la vida. Otra vez el toco de héroe a Villano. Vamos a ver si este mano a mano se lo queda Freitas. O lo vuelve a ganar el fusilero Nicolás González. Se va a pegar a esta pelota el fusilero Nicolás González. Va a venir el penal por parte del equipo serrense. Suba el volumen de la radio. Que algo puede pasar. Ahora es Cerro el que tiene la oportunidad de empatear un clásico. La verdad hermoso. Espectacular. De ida y vuelta. Minuto 46. Matías Avero no quiere mirar. Darío Dén no quiere mirar. Cáceres tampoco. Emiliano Sosa tampoco. Nico González mira para otro lado. Trata de concentrarse. En el arco está la pantera de los Freitas. Va a venir el penal por parte del fusilero. Detrás del arco del arquero de los Freitas. La hinchada rompa. Le va a pegar el 9. Con el rival entre Seja y Seja va el fusilero. Va a venir el disparo por parte de Nicolás González. Lentamente se retira el toco abandonado. Cáceres todo el tiempo del mundo. Que se queda mirando el penal sobre la línea. Le va a pegar al tapelote del fusilero González. Va a venir Nicolás. Atención. Va a ser Rombús que da el empate del arco. Dino Freitas. Tan pequeño saltito ese golero. Tan pequeño saltito la pantera. Le va a pegar Nicolás González. ¡El remate al arco! ¡Gol! 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 El club atlético Cerro. Nicolás González cambia el penal por gol. La cruza lejos del arquero Dino Freitas. Otra vez el goleador. El eterno goleador del equipo de Cerro de esta temporada. El fusilero de los goles más importantes en el año. El que a Cerro otra vez lo pone en pelea en el partido. El que dice que Cerro no se rinde. Sueña con el beclásico. Sueña con el ascenso. Porque lo tiene a ver al máximo goleador cerrense de la temporada. Al fusilero gol. Al fusilero Nicolás González. En el clásico de la Villa de empate. Cerro 2. Reample 2. Bueno, cuando parecía todo perdido. Cuando se terminaban las esperanzas del equipo de Cerro. Otra vez. De tiro penal aparece el fusilero Nicolás González. Joven. Pero que tiene las cosas bien claras. Y en esta termina rematando de pierna derecha. Fuerte al medio del arco. Adriano Freitas se juega hacia el palo izquierdo. Otra vez se termina quedando sin nada el guardameta. Y cuando finalizaba el partido. Cuando parecía que se iba con victoria para Rampla Juniors. Otra vez revive Cerro. Que logra empatar el encuentro. El fusilero Nicolás González. El hombre del gol. Es por el norte. Ocho en venta más. Mucho más.